En principio del siglo, el Secretario de Naciones Unidas dijo que no existían en el mundo herramientas generadoras de riqueza que tan rápidamente generan riqueza, como las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que atraviesan horizontalmente todo el sector de la economía. Y todo eso está basado en el conocimiento, que ha pasado a ser más importante, ha pasado a ocupar el primer lugar, desplazando inclusive al capital financiero. El conocimiento ha sido lo más importante. Tal es así que los países que no han tenido la dicha, como nosotros, de tener una gran cantidad de recursos naturales, igual han podido transformarse en países desarrollados. Ejemplo, Finlandia, y hay muchos más. Si la Argentina no es capaz de aprovechar este salto al futuro que hay en este momento, estamos fritos. Porque hay un tren que viene de alta velocidad, y si no somos capaces de tomarlo a tiempo, vamos a perder una oportunidad única en nuestros 200 años de historia, que es apostar al conocimiento. Además tenemos la suerte, además tenemos una gran cantidad de recursos naturales. Pero si seguimos basándonos solamente en la agricultura, estamos omitiendo algo muy importante. Así como en los años 50, 60 del siglo pasado, la agricultura ocupaba la tercera parte de la economía mundial, hoy ocupa solo el 4% de la economía mundial. Las dos terceras partes de la economía mundial son servicios. ¿Y qué son los servicios? Conocimiento. Así que ese es el mensaje que yo creo que hay que tener claro, y hay que aprovecharlo. Por eso esto está muy bien. Y todo lo que está haciendo el Ministerio de Producción en ese sentido me parece sumamente acertado.